Espérate un momento, pero ese es mi esposo. Pero ven acá, tú estás volviendo loca. Pero ese es mi novio y tenemos tres años juntos. Mira, ese es mi esposo. No, pero yo no puedo creer que ese sea Nelkin. Tengo cinco años casada con él. ¿Y qué tú me dices a mí con eso? No, mi amor, no. Ese es mi esposo. Yo no lo puedo creer. ¿Entonces estás con el mismo tiempo? De verdad, que realmente. Mira, yo no me esperaba eso de Nelkin. Voy a pedirle al metro. Chachi, espérate. Te voy. No, no te vayas. A sacarle la ropa de la casa. No, el que estuvo mal fue él. No, no nosotras. Ya yo sé lo que le vamos a hacer a él. Yo tengo algo en mente. ¿Qué tú tienes en mente? Tranquila. Que yo sé lo que le vamos a hacer. Nada más confía en mí. Romy, ábreme que deje la llave, mi amor. Mi amor. ¿Qué? ¿Y qué tú se aquí? ¿Y qué tú se aquí? ¿Mi esposo te va a encontrar? ¿Y qué esposa? ¿Y qué esposa soy yo? Dime. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y qué, Nel? ¿Qué es lo que te pasa, muchacho? ¿Por qué? ¿Estás sudando? ¿Romy está ahí adentro? ¿Qué es Romy? ¿Y quién es Romy? No, pero... Mira. Entra cuando tú quieras. Te voy a parar aquí adentro. Porque tú estás como medio... Yo no entiendo qué es lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que está pasando? Esperá, ¿cómo estoy volviendo? Mi amor, me dejaste afuera. Ven. Ven. Mi amor, ¿qué pasa? Ven y entra para adentro. Que ya la he comido acá. Ey. Mi amor, ¿te pasa algo? ¿Eh? Mmm. ¿Qué es lo que te pasa? Mi amor, ven y entra para adentro. Ven. Que ya la he comido acá. ¿Qué te pasa? Ven, ven. Siéntate, siéntate, siéntate. Ay, Dios mío. Mi amor. Dame un chingo, por favor. Dame un chingo. Mi amor, ven, ven, ven. Siéntate. Tú estás como que viste un fantasma o algo. Ay, Dios mío. Recuétate un rato. Vengo ahora, espérate. ¿Qué es lo que está pasando? Dios. ¿Paris qué es? ¿Paris qué es? ¿Paris qué es lo que te pasa, muchacho? Primero me metí hasta el agua arriba. ¿Paris qué es? Ay, Dios mío. Pero... Tú estás como que viste un fantasma mínimo. ¿Paris qué es lo que te pasa, muchacho? ¿Qué es lo que estás aquí, Carla? Pero que es en nuestra casa. ¿Paris qué es lo que se pasa? No sé cómo quiero que vayas aquí. Ay, Dios mío. Que es, muchacho. Carla, mira... Yo me voy. Vengo ahora. ¿Y para dónde vas? Vengo ahora, vengo ahora, vengo ahora. Este es el plan. Pero ¿qué es lo que está pasando, Dios mío? Serás loco que me estoy volviendo. Dios mío. ¿Para dónde cojo? ¿Para dónde cojo? Dios, ayúdame. ¿Pero de verdad que no superó su cara? ¡Pero esto mi catálogo me derramo encima! Pero realmente él se merece todo lo que estamos haciendo. Porque así como él somos uno de nosotras, también uno de la cara, él fue a diario, diciéndole que lo amamos y todo, y mira lo que lo hizo. Así que a ver, no tiene como nada. No, pero... Mañana, vamos a ir a un mes, pero en mi casa. Está bien. No me voy ahí ahora, déjame. Tengo que hacer nada. Está bien, te lo cuido. Está bien. No, prima, mire, yo lo que estoy diciendo es que yo no dormí en una noche. ¿Usted no va a ver la sojera? Primo, ¿usted está feo o sea? Es que usted no sabe lo que me ha pasado. Yo ayer tuve una visión o algo raro, yo no sé. Ah, iba con sus visiones. ¿Usted conoce a las dos mujeres que yo tengo? ¿A Cali y a Romy? Sí. La dos. ¿Qué pasa con ella? Se me aparecen las dos en la misma casa. Ah. ¿Usted fue a un psicólogo, primo? Yo necesito a un psicólogo. Vaya a ver, porque usted se tiene que estar volviendo. ¿Cómo se van a aparecer las dos en una misma casa y no van a pelear? Que sí, que sí. Sí. Yo voy a ir a ver, a ver. Tú sabes, bueno. No, primo. Yo no sé qué hacer. Eso es imposible. Está bien. Es que sí. Yo sé lo que vi, prima. No me discuta. Que yo sé lo que vi. Si yo encuentro una mujer en la casa con mi madre, yo la voy a arratrar una vez. No. Ay, Dios. Usted no entiende. Yo le pico luego. Yo le pico luego. Me voy. Me voy. No, me voy. ¿Será loco que se está volviendo este? Ay, Dios. Es que controla las dos mujeres en la misma casa. Hay que tener paciencia. Bueno, es bueno que está el pan este. ¡Cala! ¡Cala! Vaca, yo sé que tú estás ahí. Yo sé lo que tú hiciste. Ven. Romy, mi amor, ¿y qué estás aquí con mi maleta? Yo estoy quedando loco, eh. No. ¿Tú no estás quedando loco o no? No estás quedando loco. Tú no estás quedando loco, mi amor. Lo que pasa fue que te descubrimos ya. Ay, Dios. Ya basta. Ya es suficiente. Demasiado tiempo duramos nosotras ciegas pensando que tú no querías como tanto tú lo decías. No, y Loli, pero tú tenías tres años conmigo y con ella tenías cinco. Entonces te habías ganado al mismo tiempo. No quisiste ver la cara de estúpida a las dos. Y lo peor es que tú y yo tenemos un futuro juntos. Mi amor. Un futuro juntos. Él conmigo también tiene un futuro él. Porque dijimos que íbamos a tener una familia. Vamos a aclarar todo. Todo hablando se entiende. Ya todo está más que claro. Aquí no hay que aclarar nada. Ya te descubrimos, sabemos todo lo que tú hiciste. Así que tú, ahí está tu ropa para que te larguen. Realmente, mira, de verdad me decepciona bastante porque yo tenía un futuro contigo. Yo no sé qué clase de hombre eres tú para jugar con los sentimientos de otras personas como si nada. Por favor. No te estoy pidiendo por favor. Ahora tienes que ser la víctima. Mira, que se está haciendo la víctima. Porque él no hizo nada. No, ahora nosotros somos del error y él es la víctima. Mínimo. No, y la peor parte era que a mí me decía todos los días, mi amor, te amo, mi princesa. Sí, mirándose de mí. Vamos a aclararlo. Vamos a sentarnos hablando. ¿Qué es lo que vamos a aclarar, Nelkin? Si está claro. Tú te estabas burlando de nosotras dos. Ya. No te descaste tú su saliva con ese... Por es que tú no me pegas. Te me lares. Vete, vete, vete. Y por mi casa no pase. Vete, vete, vete. Vete, vete. Ay Dios mío. De verdad que no... No, no puedo. Realmente no puedo con el pique que tengo ahí. Pero al fin lo he logrado. Por lo menos dimos una lección. Pero me duele bastante porque yo tenía un futuro. Y mira lo que me dice. Ya en gracia vendrán personas mejores. Pero está bien. Te me culpo. Está bien, amiga. Y mirada. Ahora sí es verdad que me quedé como el loco de las dos tortas. Sin una y sin la otra. Dios santo. ¿Por qué yo soy tan loco? Dios mío. ¿Por qué comete tantos errores? Dios mío. ¿Ahora qué fue que hice? Bueno, qué lesión de vida. Ojalá que algún día no lo vuelva a repetir. ¡Suscríbete al canal!